En este vídeo vamos a ver algunas de las herramientas, veis aquí el icono de este software de Pizarran que es el Bootouch. Bien, clicamos en el icono de las herramientas y vemos que tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Os adelanto que la de sombra de pantalla, por lo menos en nuestro caso, no está funcionando del todo bien. Tendríamos una linterna para poder ver partes de la pizarra, clic en linterna, nos podría acercar el foco a la parte que yo quiera. Con las opciones me dejaría salir. Bien, hay un montón de estas herramientas, está la herramienta de lupa en la que si tenemos un texto un poco más pequeño o alguien que no lo vea bien, podríamos acercarlo, decir que sea con un aumento de dos o con más aumento. Bien, pero sobre todo quería ver la herramienta de vídeo. Un rato, hay muchas herramientas. Tenemos la herramienta de vídeo o la herramienta de grabar. Vale, en este caso nos da la opción de empezar a grabar, de parar, de configurar, etc. Si clico en empezar a grabar, todo lo que haga a partir de ahora va a quedar grabado en un vídeo. Bien, si aquí empiezo a escribir, pongo cosas, esto va a quedar grabado en un vídeo de tal forma que lo que hagamos en la pizarra, lo vamos a poder reproducir después. Pero esto no es lo más importante, sino que si minimizo, sigo grabando de tal forma que cualquier cosa que yo vaya a hacer viene abriendo una página de Firefox o lo que fuera, también me lo va a grabar. Si vuelvas a Calcutops, también podría utilizar su herramienta para, bueno, pues escribir algo en el escritorio y todo esto me lo está grabando. ¿Vale? Vuelvo a la pizarra y en este caso podría pausar el vídeo o detenerlo. Bien, al detenerlo me dice, me dice a ver dónde quiero guardarlo. Bueno, voy a elegir en este caso el documento también. Lo guarda con extensión WMV. Le doy a guardar y si yo ahora me salgo del software, le digo que no quiero guardar el archivo, el de pizarra. Veis que sigo teniendo la opción de grabar, aunque haya, incluso aunque me saliera, tendría que clicar en salir. Vale, salgo y voy a la ubicación del vídeo simplemente para que veamos que sí que graba. Vale, es este. Y, como veis, bueno, pues ha grabado un poco lo que yo he ido haciendo, tanto en la pizarra, como lo que haga de alguna forma fuera de la pizarra. En este caso estaría abriendo Firefox, un poco lo que he hecho y también cuando yo... Lo voy a poner en pantalla completa para que no nos moleste. Y veis también cuando podemos escribir también lo que hemos escrito en el escritorio. Bien, voy a parar el vídeo y simplemente comentaros una última cosa en torno a este software. Bien, en las herramientas tenemos también las opciones de configuración. Ah, sí, aquí. Las opciones de configuración están en esta zona inferior. Si clico en configuración, veis que me da la opción de cambiar el idioma, etc. Si por lo que sea nos lo encontráis en castellano, sería la forma de ponerlo desde aquí. Y podríamos cambiar también el ajuste de fondo. Veis que tenemos el fondo verde, pero podríamos elegir un fondo cuadriculado, por ejemplo, si lo preferimos para que nuestros alumnos escriban o para lo que fuera. Bien, pues esto es todo lo que queríamos contar en este vídeo. Gracias. Gracias.